Preocupación por Jan Yaman, hay muchísimas personas que me están preguntando qué pasa, por qué no sale en Instagram, y bueno, desde ayer ha estado la noticia que Jan Yaman dejó redes sociales, en este caso Instagram, y les voy a contar el por qué. Así que si aman las series turcas, están en el canal adecuado, por favor, si ya son parte de esta gran familia, regálenme un like, es súper rápido, les quito un segundo y ayuda mucho a posicionar mi canal, y si no se han suscrito, les invito a que se suscriban en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, este video, bueno, va especialmente porque todos están muy preocupados qué pasa con Jan Yaman, no es la primera vez que Jan Yaman deja redes sociales, así que aquí en Turquía todas las noticias hablan sobre cómo Jan Yaman ha quitado una cuenta de 11 millones de seguidores que él tiene, obviamente no es un número pequeño, es una gran cuenta, y ¿cuál es el motivo? Bueno, según algunos periodistas aquí en Turquía, el motivo es que las redes sociales le causan muchísimo estrés a Jan Yaman, y necesita enfocarse en su, en el rodaje de la serie Sando Khan, que está pues ahorita sonando, que por cierto, Chuk Bas, es un personaje de Gossip Girl, que fue muy famoso, cuando yo era una adolescente, amaba esa serie, pues va a estar en esa serie, Bueno, pues estoy muy emocionada porque nunca pensé ver a Jan Yaman con Chuk Bas, así que es Ed, el actor, y bueno, pues es una delicia verlos juntos. Jan Yaman, miren, no quiero que lo llevemos al extremo que también algunos medios están tomando sobre que le afectan las redes sociales a Jan Yaman y que le causan enojo, tristeza, estrés, etcétera, y que no tiene la fuerza como para mantener. Ok, no quiero irme de ese lado, porque creo que Jan Yaman es un hombre bastante valiente, mucho más valiente que muchas otras personas que prefieren que alguien lleve sus redes sociales. Entonces, Jan Yaman, creo que él también se hace cargo de su Instagram, porque realmente tal vez le guste y demás, pero es el mal de, a todos nos afectan las redes sociales. Hay muchísimos estudios que, por supuesto, Instagram, Instagram es una causa de problemas infinitos psicológicos, emocionales, es más, llegan a tener problemas personas por una publicación en Instagram. Están estudios, yo de verdad, yo se los prometo que si yo no fuera YouTuber, yo no tendría Instagram. Instagram me ha causado muchísimo estrés, problemas, gente que me exige que por qué si lo etiqueté, si no lo etiqueté, que por qué subí, que por qué no subí. Imagínense un actor de la talla de Jan Yaman, que es acosado, muchísimas veces es acosado, tanto por la prensa, por haters, por gente que no tiene que hacer y demás. Obviamente, causa estrés. Él es una imagen, él cuida muchísimo su cuerpo, entonces imagínense ver ese contenido. Pero también va del otro lado. En este caso, él está enfocado y se ve que es una persona sumamente disciplinada y que también las redes sociales te pueden quitar tiempo. Hay muchos estudios y eso le gana TikTok a Instagram, que pierdes horas, horas de tu día por estar haciendo esto en tu celular. Entonces, bueno, yo creo que todos deberíamos de vez en cuando desintoxicarnos de redes sociales. Así que yo le aplaudo a Jan Yaman. No estén tristes, fans. Qué bueno que se desintoxique él de redes sociales y que esté enfocado en su personaje, Sandokan, que va a ser un exitazo. Se ve que tiene una calidad. Yo ya me muero por verla. O sea, al parecer van a seguir varios tiempos, están en grabación, en locación, etcétera. Entonces, no se me preocupen por Jan Yaman. Jan Yaman es un hombre que es muy inteligente. Se ve que se cuida mucho físicamente y ahora me quito el sombrero y le aplaudo que también se cuide emocionalmente y psicológicamente. Y cuando algo ya no te está acomodando, cuando algo te está sobrellevando, cuando algo ya no te genera una situación que disfrutes y que te cause estrés, es bueno desintoxicarse, desaparecer, esfumarse. Eso es lo que tienen las benditas redes sociales, que con un botón puedes bloquear a alguien, con otro botón puedes desactivar la cuenta y esto es lo otro que vamos a explicarles. Miren, yo en su momento, hace un año, desactivé mi Instagram porque colapsé. Colapsé, ya no podía, había gente muy mala de verdad que solo espiaba y hacía cosas que empecé a sentirme yo en peligro aquí en Turquía. O sea, estoy hablando de gente de aquí, gente que tiene un problema personal conmigo, etcétera, y que empezó, toda la información la sacaba de Instagram y yo colapsé, quité Facebook, quité todo. Facebook, ahí sí yo la regué porque, bueno, me equivoqué, digamos, porque debí nada más deshabilitar y después volver a activarla cuando yo quisiera, cuando estuviera yo más tranquila. Pero en ese momento yo estaba tan, tan, que no quería. Yo, de hecho, tiene poquito que regresé a Facebook y, pero ya había perdido todas las cuentas y es más, tenía yo un grupo muy grande, más de 12 mil personas y, pues, lo perdí. Lo tiene alguien más y ya no quise recuperarlo, ya dije, ya, por algo pasan las cosas, está bien. Instagram, lo que sí hice fue solamente deshabilitarla por un tiempo y ahí puse porque necesitaba descansar emocionalmente, que me causaba mucha adicción y me generaba muchas emociones negativas. Entonces, me estaba sintiendo yo muy, muy ahogada y, y lo hice y recuperé mi cuenta después que ya me puse bien como al mes, dije, ya, no me importa, me calmé, yo estaba así como muy, muy impactada. Entonces, en este caso les estoy contando de que se puede desactivar la cuenta. Yan Yaman hace tiempo también cuando colapsó porque le estaban fastidiando mucho la prensa, en ese tiempo fue la prensa y demás. Estaba agotado él también físicamente, emocionalmente, porque es humano, Yan Yaman es humano y también tiene derecho a cansarse y también tiene derecho a estar triste o enojado o cualquier emoción. Y también tiene derecho a mandar todo a la fregada y hacer lo que él quiere y desactivó su cuenta y después regresó. Va a volver a pasar lo mismo, necesita un descanso, se quiere desintoxicar. Entonces, yo le aplaudo muchísimo a Yan Yaman que esté haciendo esto porque le ayuda mucho también a esta parte de, de, de estar bien consigo y tomar sus decisiones y si se quiere desintoxicar. Así que le aplaudo, no se preocupen, les mando un beso, gracias si llegaron hasta aquí. Déjenme sus comentarios que piensan de lo que les acabo de contar. Yo sé que son temas bastante, pues, polémicos porque algunos tienen otra forma de pensar y creen que eso es un acto de cobardía, de huir de las cosas y que se está desconectando de los fans. Pero no, yo creo que los verdaderos fans entienden y conocen a Yan Yaman. Así que, bueno, les mando un besito y no crean en chismes, otros chismes que no tienen que ver. Yan Yaman sigue brillando estando en Instagram o no. Así que le mandamos toda la buena vibra y le aplaudo mucho. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Las amo. Bye, bye. Cuídense mucho. Cuídense mucho.